... ...es parte muy importante del automovilismo en Aragón y a nivel mundial... ...y por lo tanto era la excusa perfecta para poder salir de Zaragoza... ...y celebrar esta gala de premiados en Alcañiz, estamos encantados... ...la Federación Española y Aragón es la verdad que tiene muy buena sintonía... ...y estamos trabajando por sacar en nuestro caso el deporte base... ...y poder incentivarlo para que puedan dar el salto a esos campeonatos nacionales... ...o internacionales, estamos trabajando también para que cada vez vengan más pruebas... ...y ya hemos oído al presidente de la Federación Española de Automovilismo... ...a ver si en la instalación de Motorland podemos conseguir otra vez... ...campeonatos del mundo que atraen riqueza y deporte a todo el Bajo Aragón. Bueno, pues este año seguiremos apostando por la base del deporte... ...nos gusta mucho trabajar en el karting y en categorías base como Slalom... ...y luego por supuesto poder que salgan pilotos o deportistas... ...para que en campeonatos nacionales o internacionales tengamos algún día... ...alguna referencia donde se puedan ver las jóvenes promesas. Es un acontecimiento muy importante agradecer a la Federación Aragonesa de Automovilismo... ...que haya confiado en la ciudad de Alcañiz... ...una ciudad, como decía, que es importante el epicentro del motor, la gasolina... ...es una ciudad de referencia en el automovilismo... ...y que por primera vez sale de Zaragoza a esta gala para venir a la ciudad de Alcañiz. Bueno, nosotros colaborando estrechamente con la Consejería de Turismo... ...porque creo que Motorland es valor añadido a la comunidad... ...valor añadido al país, hablábamos del mejor circuito del mundo... ...y sobre todo el potenciar a nuestros deportistas, habéis visto a Laura Paricio... ...yo creo que es un referente que lleva la marca Aragón por todo el territorio... ...y nosotros aquí ojalá podamos apoyarla de la manera que se merece... ...y a todos los deportistas que cada día entrenan para conseguir esos objetivos. Responsabilidad de seguir apoyando al automovilismo... ...de seguir creciendo en deportistas que se inicien también en esta disciplina... ...y sobre todo el seguir triunfando... ...porque creo que es bueno para el automovilismo aragones... ...pero también para toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero, tenemos a Palabrao Condorna que va a haber gran premio en Alcañiz... ...el gran premio de Aragón los años 24, 25 y 26... ...y lo que queremos es plasmarlo por escrito y si no hay ningún problema... ...incluir también el 27 para que nos olvidemos ya de este asunto... ...para toda la legislatura y para que los empresarios... ...que tienen la obligación de planificar sus inversiones... ...sepan que va a haber ese gran premio. Pero vuelvo a lo que decía antes... ...Motorland no es sólo el gran premio de MotoGP... ...en los próximos días daremos a conocer el estudio económico... ...de impacto para toda la zona... ...lo haré en el próximo Consejo de Administración... ...de Motorland que será en 10 o 15 días... ...lo haremos público para demostrar que la inversión ha sido buena... ...y que deja riqueza, movimiento económico y puestos de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos sentimientos encontrados, mucha historia viva del automóvil español... ...se esconden aquí en las calles de Alcañiz... ...y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho... ...una gala muy bien montada, muy bonita... ...un entorno incomparable... ...y bueno, pues con la vista puesta ya en recuperar... ...toda la gran actividad que tuvo el circuito de Motorland... ...ahora su presidente, el consejero de Turismo y Medio Ambiente... ...nos desvelaba que ya se va a hacer ese reasfaltado... ...y bueno, ponemos el horizonte a recuperar... ...las grandes escuelas internacionales que siempre tuvo Motorland... ...para que no se siga, que no se olvide... ...este municipio de Alcañiz, del Bajo Aragón... ...y que bueno, podamos seguir recordándolo muchos años más... ...como, bueno, la cuna del motorsport español... ...es decir, tenemos afortunadamente en España... ...muchas instalaciones deportivas del motorsport... ...pero tan completas como Motorland no hay ninguna... ...y no tengo reparo en decirlo, centro tecnológico... ...pistas internacionales de karting, de autocross... ...en fin, probablemente el trazado más largo que existe en España... ...puedo decir con toda firmeza... ...de que seguramente será la mejor instalación que hay en el país... ...sin desmerecer las demás, probablemente... ...pero es verdad que la más completa por todo lo que nos ofrece... ...entonces bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo la viva... ...hay que cuidarla, hay que estar con ellos... ...y por eso hoy no he querido faltar. ... ...había que aprovechar esta opción de 20 años... ...ya sin las caras en el circuito urbano... ...del decimo quinto aniversario de las carreras en Motorland... ...de esa inauguración oficial... ...y hemos puesto empeño para que sea Alcañiz esta sede... ...por primera vez fuera de la capital aragonesa... ...y creo que es un premio también para todos, ¿no?... ...el esfuerzo que se ha hecho siempre en Alcañiz... ...por la historia de las carreras... ...también esto es un pequeño premio para eso... ...para eso también hemos hecho un pequeño recordatorio... ...de esa historia del premio Ciudad de Alcañiz... ...ahora con la suerte de que tengamos Motorland... ...y qué mejor sitio va a salir por primera vez de la capital aragonesa... ...que venga Alcañiz, lógicamente. Es un momento importante para nosotros... ...creo que el resultado de toda esa entrega de trofeos... ...significa que hay un buen nivel... ...a nivel automovilístico en Aragón... ...creo que es la mejor muestra... ...muchos campeonatos, muchos pilotos, recibiendo trofeos... ...y sobre todo la gente que también quiere estar representada aquí... ...porque están entre los mejores... ...pero que somos muchos los aragoneses que estamos compitiendo... ...creo que además el nivel está muy alto... ...y podemos estar orgullosos de ese trabajo que se está haciendo... ...por parte de organizadores, de todos los colaboradores... ...de cada una de las pruebas para conseguir que finalmente... ...Aragón esté triunfando por esos eventos deportivos... ...que realmente son muy atractivos... ...están atrayendo a gente también de otras clubes autónomas... ...y sobre todo que cada vez estamos incrementando el nivel... ...tanto a nivel de participación... ...como también en cuanto a la calidad de las pruebas... ...eso significa que se está haciendo un buen trabajo... ...y por supuesto jornadas como esta... ...en las que se demuestra ese trabajo... ...pues creo que son muy importantes para nosotros... ...y además es el día de compartir con la gente de que corre... ...que normalmente no puede estar con ellos... ...y hoy sí también... ...el reto es seguir trabajando con mucho esfuerzo... ...ahora se presenta un reto nuevo porque... ...la Federación va a cambiar de presidente... ...Anchel nos va a continuar... ...y debemos de hacer ese esfuerzo extra... ...para intentar conseguir que realmente... ...pues tengamos un presidente con la misma ambición... ...que ha tenido Anchel... ...lo vamos a conseguir seguro... ...y simplemente pues... ...este camino que hemos avanzado en estos últimos años... ...que se ha mejorado mucho el nivel... ...hay que mantenerlo... ...trabajar para ello... ...desde Federación a la Junta Electiva... ...estamos empeñados en ello... ...hay que seguir echando un esfuerzo importante... ...para conseguirlo... ...pero creo... ...que ese buen trabajo de estos últimos años... ...va a tener el premio... ...en que poco a poco tengamos... ...parrillas más importantes... ...en todas las disciplinas. ...